Lo hacen acá Y con ojo trono lo sacan? Y que lo amarran ahí? Lo amarramos y metemos aire Debe tener aire aquí? Por ese tacón, no, por ese tacón metemos aire y por ese sale el agua Por ese boca abajo Así para... Y lo levantamos y lo sacan? Pero está bien enterrado Y lo mañamos y viene para arriba Como cuantas libras? Yo creo que es más de 100.000 libras Pero está interesante porque Sacaron poste a pura presión Necesitamos una bomba para escarbarlo así Pero la bomba no funciona Y ellos lo amarran allá abajo? Si, ellos lo amarran allá abajo Ah Vamos a ver esta interesante Acción Y en cuanto tiempo lo sacan cada uno? O después? Bueno, la verdad es que hay que tener una targa Solo la sacan cada uno? Solo la sacan cada uno Pero pienso ahorita sacar este Y que suelto? Están muy colocados o que pasó? O que lo van a ampliar? No, se tira la gente de arriba ahí Es peligroso? Es peligroso Pero si ellos se van a dejar ahí Además para abrir el botón El yate o el mechito para abrir aquí No sale Esa es una trampa aquí Pero aquí si lo van a dejar? Esa es una trampa aquí No cae la gente tampoco Ahí no puede amarrar Ahí no puede amarrar Más bien ahí Hay un tanque ahí Con este tanque le echan? Con este lo abrimos ahí Con la manguera ahí Y eso lo levanta? Lo levanta Cuanto tiempo le tarda sacar un poste? Dependiendo Porque ese poste está bien enterrado El poste tiene como 8 o 10 Tiene como 12 pies De hondo Ese poste abajo Pero era más fácil con la bomba Para escarbarlo Pero no se pudo? No, no se pudo Entonces la bomba está mala La bomba está mala ¿Este trabajo como le llaman a ustedes? Lo meñamos No, el trabajo se llama Trabajar en el fondo del mar Porque aquí estamos trabajando en el fondo del mar Mucha experiencia para hacer Sí, bastante experiencia Yo he sacado barcos, botes ¿Sacan botes también? Así con los tambos? Con tambos O con balsas también Con bolsas Bolsa de aire Se mete la bolsa abajo Se coloca bien Se amarra Y de ahí se le da con un compresor Aire Y le flota el bote para arriba ¿Tiene corta la profundidad o depende de la profundidad? No, depende de la profundidad Porque si está en mucha profundidad Uno puede agarrar un parálisis Ah ¿Y de dónde vienen ustedes? Son de acá, Trujillo Yo trabajo con ti para allá A ver, ¿qué hago? Lo veré, yo tampoco Que eso que necesitamos ambos Gracias, adiós Te acordamos No Este trabajo ahí es costoso Sí Ah, pero ya tienen uno ahí al fondo Sí, ahorita lo están llevando para allá ¿Y cuántos barriles le ponen de esos? Sí 5 barriles le ponen 5 barriles 5 barriles Yo voy a poner 2, 10 Ahorita a ver qué hace A ver qué hace A ver qué hace Sí Venga, aire A ver qué hace Para bajar y amarar Para bajar y amarar Y ahí cuando termine yo voy a bajar a Ok Yo lo voy a amarar No, 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 no Ya cabezo Me voy a ir con esto Ayúdenme a amarrar A meter esto ahí Ahí abre la bárbola No, ahí abro la bárbola No problema Bueno, ya le cambiaste a aquel No Sí, ya están cambiados Ya están cambiados Estos dos están vacíos Tenemos mucho fuego para trabajar con nosotros. Siempre tiene, siempre tiene. Ah, ¿estás casado? Los jodidos. Los jodidos. Acá se roban de aquí. Hoy no, si ya puede, se tiene que ir a la leca. Ahí es que va a amarrar los dos tubos. Ahora, ¿sí? Ah, ¿qué? Ah, ¿qué? Ah, ¿qué haces? Uh, ¿qué haces? Ahí es que, a la leca de aquí.